¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más que nada en este mundo, de una y mil maneras, siempre te amaré Y te entregué, todo mi amor, yo te entregué, todos mis sueños te entregué, mi corazón, mi vida entera te lo di Y te entregué, todo mi amor, yo te entregué, hasta mis sueños te entregué, mi corazón, mi vida entera te lo di ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!